Julio, te vi revitalizado en el partido del domingo anterior, metido en el partido, buenas combinaciones, ¿es así? ¿Así te sientes tú? ¿Así estás? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Lastimosamente no pudo llegar el pase para el primer partido, por inconveniente de tiempo, pero estoy bien físicamente, gracias a Dios que tenemos un buen profesor físico en el cual lo mantiene a tono y también el profe, también trabajando en cada línea para sacarle el juego a lo mejor de sí, a cada línea de nosotros. Háblanos un poco de la experiencia que viviste en el fútbol guatemalteco en el torneo anterior. Bien, bien, gracias a Dios llegamos a las finales, pienso que es importante, vengo de jugar un campeonato importante en Guatemala donde llegamos a ser subcampeón, lastimosamente no puedo ir de la partida por problemas que, bueno, que hay conflictos al interno del grupo y todo, entre discusiones de jugadores y división entre grupos y todo, pero lastimosamente ves, también cuando me fui de aquí, me fui con una contractura a la cual no me dejó jugar tranquilo durante cosas de 10 a 15 días, entonces me recuperé bien, después volví a caer, me paraba cada 20, 25 días, entonces no tuve esa continuidad y lastimosamente me perjudicó para no poder llegar a la final. En el caso particular de este torneo, ¿te vas a quedar con platense de todo el torneo o estás esperando alguna posibilidad de salir al extranjero? No, gracias a Dios las posibilidades siempre están latentes a veces de poder salir, pienso que por lo que siempre demuestro y mantengo como profesional, siempre tengo la oportunidad de poder ser visto por personas que incluso me están siguiendo y ahora que tuvieron el video mío de la España, se han dado cuenta que mi personalidad es importante y que sigo manteniendo mi nivel y sobre todo divirtiéndome jugando fútbol, que es lo que quiero y máximo cuando se trata aquí con el tiburón. Carlos, ingeniero, aquí le voy a poner al jugador Julio César Rambo León para que lo pueda escuchar y puedan interactuar un poco, me imagino que usted pues quiere hacerle alguna consulta, así que aquí se lo vamos a colocar para... Usted le dijo el número cero el otro día, ¿por qué? ¿Cómo? Porque él es la mitad del cero, que no moleste le dice usted, no, 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 bueno, lo dejo con él. ¿Quién era el mitad del cero? No entendí. Que vos sos la mitad del cero. ¿Por qué Rambo? No entendí eso. Porque yo soy la mitad del uno. Bueno, la voy a masticar. Rambo, es cierto que jugás casi gratis ahí en Platense. Bueno, a ver, no he sido un pistero en mi vida, ¿sabes? Incluso en Italia, gracias a Dios, siempre que me hacían los contratos y todo, no era el que pretendía un gran salario ni nada, simplemente que me dieran la oportunidad de poderle demostrar y todo que me podía merecer un buen salario y eso hacía, ¿ves? La misma cosa hago acá, o sea, primero juego por amor y no pienso en el contrato y en lo demás, porque ¿de qué te sirve hacer un gran contrato si al final de temporada solo jugás tres, cuatro partidos? O sea, esos no son jugadores que se merece el fútbol en día. Lastimosamente hay muchos hoy en día, sí, pero bueno, esos son los que quieren los directivos y lastimosamente les gusta engordar caínas, como se dice. Rambo, esa lesión, esa contractura con la que fuiste a Guatemala, ¿ya desapareció totalmente? ¿Te persiguen las lesiones en los últimos años? ¿Cómo estás físicamente? No, no, para nada. Lastimosamente vos, a ver, después de jugar en Europa, hermano, y afuera durante 13, 14 años, venir acá y encontrar canchas desastrosas y todo, después de jugar en mesa de billar y después de llegar acá a los potreros, es difícil poder mantener ciertas cosas y costumbres que mantenías en Europa o en China incluso. Pero bueno, hay que ser humilde, adaptarse a lo que ves y soportar nada más la falta de personalidad que tienen algunas personas que dicen amar al fútbol, pero no lo cuidan. ¿Tenés alguna cancha en Puerto Cortés o tenés pensado algunas canchas ahí para que los muchachos, los hipotes puedan jugar en Puerto Cortés? Sí, sí, tenemos canchitas de futbolito y todo, ¿ves? En este momento pienso de poder hacer una engrama natural y todo, cuidarla y sobre todo que hagan torneos escolares los niños, ¿ves? Que es muy importante, en vez de que vayan a canchas donde se pueden lastimar, ¿no? Y donde lastimosamente no hay ni sombra para las familias, a donde puedan poder ver a sus hijos. ¿Y cuántas canchas hiciste ahí en Puerto Cortés? Tengo una sintética, una normal y la otra va a ser ya algo más grande, casi de 50 metros. ¿Todo el mundo sabe dónde quedan, más o menos, para irla a conocer uno de estos días? Sí, sí, no, no, claro, claro, ya saben dónde quedan y todo. Pero yo no, ¿dónde quedan? Ahí en el barrio San Ramón, cerquita de la casa de la mosca. ¿De la mosca Álvarez? Sí, 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 pero retirado porque ahí le puse algo de seguridad, ¿me entiendes? Por esa mosca fea. Sí, y la mosca, ¿qué tal? ¿Sigue con su discoteca? No, no, sigue bien feo cada día. No, 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 él no, la discoteca, ¿tiene todavía la discoteca? No, la discoteca sí, 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 ahí sigue, sigue brincando todavía. Bien, ¿y entrenan ustedes de mañana o de tarde en el platense? De mañana, de mañana, sí, a veces de mañana, a veces de tarde, dependiendo también porque por el tiempo, ves, a veces les dificulta a los profes entrenar de tarde, sabiendo que está lloviendo en las tardes, entonces no se puede poder entrenar al 100%. ¿Hasta los cuántos años vas a jugar? Yo sé que hasta que te aguante el cuerpo, pero en este momento, ¿qué tenés, 34? 34 añitos, tranquilo, y espero poder jugar hasta los 38. Y obviamente que te gustaría estar en la selección nacional, ¿tú crees que estás en un nivel como para correr 90 minutos en una selección nacional? Bueno, gracias a Dios, ves, los técnicos que me conocen y todo, difícilmente me sacan, saben que tengo algo sobrenatural que desde pequeño siempre he exaltado en mí, ¿sabes? Y trato de hacerme entender antes con los técnicos que tengo para no tener inconvenientes, porque soy de los que si me sacas a los 75, 80, me encabrono, a menos de que no tenga alguna dificultad. Aparte, soy sincero, cuando digo que estoy cansado, estoy cansado, incluso cuando tenía 20 o 22 años, lo decía que me sacaron porque estaba cansado y nada más. Pero tengo algo sobrenatural, ¿sabes? Que parece que cuando al minuto 75, 70, parece que estoy cansadísimo, es cuando estoy cambiando de aire, ¿sabes? Es algo sobrenatural que desde pequeño traigo y gracias a Dios me hace hacer la diferencia entre un jugador normal, ¿ves? Y algo de eso que es ese don que el Señor te da. Rambo, ¿te podés quitar esos anteojos o te vas a ir también? No, 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 me gusta estar con los anteojos de la mañana porque me cuesta dormir en la noche, ¿ves? De la adrenalina que descargo todavía, entonces me amanezco un poquito con los ojos hinchados. ¿Y no querés que la nena...? No, hinchado, no, hinchado lo tiene la mosca. ¿No querés que la nena se decepcionen viéndote con los ojos hinchados? No, no, para nada, hermano. ¿Y qué marca son los...? Son mis ojitos, son mis ojitos, veo. ¿Y qué marca son esos anteojos? Ah, son los tuyos, sí. No, no, no te puedo decir la marca, ¿me entiendes? Porque aparte son muy caros y no te lo puedo prestar tampoco. Bueno, aparte que te llegaría una factura aquí de Televisentro. Bueno, Rambo, siempre es muy agradable platicar con este jugador que nos dio tantas glorias y te contamos que en cuanto termine ahí, Carlos, vamos a dar un perfil tuyo, alguna historia tuya, así que para que tus compañeros ahí los vayas a buscar, que vean cómo juega Rambo y la carrera que ha hecho, porque muchos muy jóvenes no saben lo que hizo Rambo y en un segmento que vamos a presentar en un instante más, vamos a tener algunas cosas tuyas que han sido importantes en tu carrera. Gracias, Rambo, suerte esta tarde. Así que hoy hay show en el estadio, juega Rambo con el Platense contra el Motagua. Adelante, Carlos. Gracias, ingeniero.